Frenadeso Noticias Y además la pandemia hace sufrir al pueblo y un gobierno irresponsable que no maneja adecuadamente la pandemia tiene al pueblo en un cerco de hambre y es por eso que luchamos para acabar con esa desgracia que tenemos como gobierno, como sistema que hay que cambiarlo por un país justo, solidario, en donde la gente tenga a quien buscar protección, cosa que no encontramos hoy. Un gobierno que no respeta los derechos del pueblo y lo ha demostrado en las medidas que ha tomado desde que llegó al gobierno. Su incapacidad, su mentira, su incongruencia y las corrupciones en medio de la pandemia muestran un gobierno criminal, deshonesto y que no merece el respeto del pueblo. No más mentiras, no más engaños, cuarentenas sin hambre, bonos de 500 dólares. El primero de julio de mucha decepción a un año de gestión del presidente Cortizo, pareciera ser que el puesto le ha quedado demasiado grande. Las estrategias en materia sanitaria son un fracaso absoluto y total en materia económica, un desastre que amenaza no solamente con afectar el bolsillo de los trabajadores, ya hay más de 70 mil hombres y mujeres de este país que se han quedado con sus contratos suspendidos, pero en materia sanitaria sigue el aumento de los contagios, sigue el aumento de las muertes, la estrategia fallida tiene que ser revisada. Tenemos que seguir luchando porque se arregle todo en el país, pudiamos ya un año del PRD en el gobierno y no hemos visto nada de mejora, no hemos visto un aporte significativo hacia la ciudadanía, vemos que se quieren flexibilizar las leyes laborales que han afectado también a los pilotos a nivel nacional, los convenios colectivos nos han estado respetando por las compañías afiliadas a Blumpac y queremos decirles que apoyamos la causa de Conusi. La situación se pone grave en medio de esta pandemia, toda vez que el gobierno ha sido incompetente para resolver los problemas, sobre todo de los trabajadores, y es así que conjuntamente con unas organizaciones amarillitas han vendido prácticamente y han negociado intereses los pocos derechos que le quedan a los trabajadores. Para el sector trabajador en su conjunto, en este caso, por ejemplo, la Conusi ha dicho que los acuerdos que se han dado es a la espalda de los trabajadores sin buscar una respuesta, una solución al problema que estamos en medio de esta pandemia. Queremos denunciar de que el gobierno, las autoridades no han podido resolver el problema y exigimos que el gobierno preste atención a los trabajadores panameños. A este año el gobierno estamos viendo que es un gobierno proempresarial, completamente con medidas neoliberales. Yo creo que una de las primeras medidas cuando vino la crisis fue muy lesiva, que fue la suspensión de los contratos. Tenemos miles de trabajadores en su casa sin desvengar salario, lleva más de tres meses en esta condición, y el gobierno no ha dicho nada, un bono de 80 balboas que no resuelve absolutamente nada. Pues estamos en contra, invitamos al pueblo panameño en general, que se una a la lucha de las organizaciones sociales. Un gobierno de más de lo mismo, un gobierno neoliberal, un gobierno que ha transado con los intereses económicos, un gobierno que muestra los niveles de corrupción con los que se manejan, sin duda, los recursos en medio de la crisis del COVID-19. Un gobierno incapaz, un gobierno que no ha sido posible dirigir de forma adecuada la crisis sanitaria, y frente a eso los trabajadores están en la calle exigiendo 500 balboas de subsidio. Están exigiendo de igual forma la necesidad de grabar las riquezas y las fortunas en este país que no pagan impuestos, y desde ese punto de vista corresponde que el pueblo luche por una vida digna. ¡Esta patria no se vende, esta patria no se vende, esta patria no se vende! Frena de eso, noticias.